Queremos aclarar con el doctor Ladílao Zinoyeros que hoy no ha sido una declaración testimonial sino que lo que se ha celebrado hoy ha sido una audiencia en la cual nuestro asistido, el señor Criste, ha prestado declaración de imputado en el término del artículo 375 del Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué diferencia tiene? Mire, la diferencia es que el señor Criste no puede declarar en carácter al testigo porque él está imputado. Justamente lo que ha hecho hoy es brindar su declaración de los hechos. Quiero aclarar que esta audiencia había sido solicitada por parte de esta defensa para el viernes de la semana pasada pero bueno, por motivos de agenda y del calendario del Poder Judicial se ha propuesto para el día de la fecha y en el día de la fecha la hemos llevado a cabo y la verdad que la hemos llevado a cabo de una manera muy amplia. Nuestro defendido ha declarado por el término de más o menos dos horas, dos horas y media y se ha sometido a un escrutinio total y absoluto por parte de los titulares de la acusación, por parte del doctor Dato y por parte del doctor Alamberri y creemos que los elementos que ha aportado han sido elementos objetivos que van a servir para esclarecer el hecho. ¿Se puede adelantar algo de eso, de los elementos que aportó? Mire, lo que yo tengo para decirle, lo que tenemos para decirle es lo que nuestro defendido ha manifestado. Nuestro defendido hoy ha manifestado lo que ha sucedido y ha manifestado su verdad que considera que es la verdad del caso. Es decir, ha dado detalles concretos y precisos de cómo se desarrolló el trágico hecho en el cual habría perdido la vida la señorita Julieta Aguilera. ¿Cómo justifica Criste la caída? Mire, la declaración de Criste ha sido una declaración contundente y ha sido una declaración minuciosa. Ha explicado paso por paso y punto por punto no solo el momento de la caída, sino el momento anterior y el momento posterior. Ahora será la tarea de la Fiscalía intentar demostrar o intentar acreditar esto que nosotros creemos no ha sido como la Fiscalía lo ha tipificado y como lo ha calificado, aunque provisoriamente, pero como lo ha calificado hasta el momento de la fecha. ¿Qué rol ocupa en esta declaración o en lo que presentó la mamá de Criste? Mire, no sé por qué me hace esa pregunta. La mamá de Criste no ocupa ningún rol. Acá se lo está investigando el señor Criste. La mamá de Criste no tiene ninguna... Ningún porque él, después de lo sucedido, fue directamente a la casa de su madre. Y esto que usted afirma hoy hoy fue aclarado por el señor Criste y aclaró, como le dije, el momento previo al hecho, el momento en el cual se sucedió el hecho, en el momento posterior y explicó por qué fue a la casa de su madre y por qué finalmente termina dando aviso a la policía. ¿Por qué fue a la casa de su madre? Mire, primero tenemos que aclarar algo. No hay ninguna prohibición por parte de que una persona pueda ir a tal o cual lugar después de un hecho de esta naturaleza. Lo que tenemos que preguntarnos justamente es por qué después de la casa de su madre fue a dar aviso a la policía. Si lo que se quiere soslayar es que pudo haber una actitud encubridora de algún tipo, tenemos que descartar eso con el hecho fundamental y concreto, objetivo y probado, de que fue el señor Criste quien fue a dar aviso a la policía y fue el señor Criste quien fue escoltado por la policía hasta su domicilio para comentarle lo que había sucedido. Bueno, hablando de la causa en sí y de los pasos a seguir, ¿cómo sigue, por ejemplo, la situación procesal de Criste? La situación procesal de Criste está con una restricción a su libertad ambulatoria, se cumplen ahora los primeros días de julio, los 60 días que le impuso el juez de garantía, ahí habrá una nueva audiencia para evaluar la situación con todas las pruebas que se han colectado hasta ahora, con su declaración indagatoria, y ahí el juez resolverá respecto a la continuidad, morigeración o ampliación de la medida. Esa es una facultad del magistrado que interviene a la causa, porque tanto la fiscalía como la defensa son partidos, o sea, representan intereses disímiles. El juez de garantía es el objetivo, aunque debemos destacar que tanto la fiscalía como la defensa lo que tienen que buscar es la verdad real, la verdad objetiva. Es un hecho de consecuencia trágica, nuestro asistido ha manifestado y ha reiterado que es un hecho que ocurrió por un accidente, no como se ha decidido a salir mala y tendenciosamente. ¿El accidente en qué contexto? El accidente en el contexto de que la chica se sentó en la baranda y se cayó, ese es el tema. Acá no tenemos que hacer atribuciones que se hacen inculpatorias y linchamientos mediáticos y de personas que salen a las redes sociales a decir cualquier cosa, sin conocer el expediente ni los elementos que se han aportado como mecánica del hecho, que también la han involucrado a la madre como una serie de manifestaciones realmente perversas, de las cuales muchos se van a tener que retractar, porque no se puede venir a condenar por las redes sociales y en la forma perversa, insisto, en que se están haciendo las cosas cuando no se tienen conocimiento de los hechos. ¿Cómo se explica que ella no podía, Julieta, no podía tener el celular en sus manos o no podía hacer uso de eso, de su dispositivo? Sobre la cuestión de los celulares, hoy ha sido acabadamente expresada por el señor Criste y ha explicado por qué no podían tener teléfonos y por qué, mejor dicho, tenían teléfonos y los mismos fueron rotos. No es una cuestión acá de que la señorita Julieta Riera no podía tener teléfonos. Esto no ha sido así, esto se ha manifestado así, pero no ha sido así. Hoy el señor Criste ha explicado claramente el tema de los celulares y también lo han explicado los familiares de la señorita Riera, que han explicado qué ha sucedido con los teléfonos y cómo a ella se le rompió y cómo después volvió a tener otro que también se le rompió y cómo la familia nunca le proporcionó ningún teléfono.